Miles de venezolanos cruzan a diario la frontera con Colombia y Brasil. Bogotá, Colombia no tiene capacidad para atender la ola de migrantes venezolanos, advirtió el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien viajará a Nueva York para reunirse con representantes de organismos internacionales y pedir la colaboración de la comunidad internacional. Colombia sola no tiene la capacidad para atender esta crisis. Situaciones similares se han presentado en otra parte del mundo, razón por la cual estamos pidiendo a la comunidad internacional que colabore de manera más eficaz que visualice que esta crisis tiene un impacto regional y se le debe dar un tratamiento multilateral, dijo en diálogo con la emisora local RCN Radio. El funcionario aseguró que por el momento los controles fronterizos no tendrán ningún tipo de modificación, y que, se seguirá pidiendo la misma documentación, pasaporte o tarjeta, de migración, fronteriza o permiso de permiso de permanencia especial. Colombia es uno de los países de la región más afectados por la alta migración de venezolanos, ya que en promedio ingresan cada día unas 35.000 personas, en su mayoría por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y la Unión, en Cúcuta, noroeste. Según la estatal Migración Colombia, más de 1,3 millones de venezolanos han ingresado al país en los últimos 18 meses. Sputnik Comentarios Colombia Migrantes Venezolanos 2 0 1 8 0 8 0 8 2 2 Perla Diana Adiós 2 0 8 1 8 7 1 2 2 3 2 3 5